Antanas Mokic renunció a Alianza Verde por escándalo de corrupción que salpica a sus miembros. El exalcalde de Bogotá, uno de los líderes políticos de esta colectividad, indicó en una carta dos motivos que lo llevaron a tomar la crucial decisión, pero que están en todo caso relacionadas con el escándalo que ha causado las declaraciones de Almedo López y Schneider Pinilla, exfuncionario de la ONGRE. Con una carta dirigida a la dirección del partido Alianza Verde, el exalcalde de Bogotá, exsenador y excandidato presidencial Antanas Mokic confirmó el lunes 6 de mayo su renuncia a esta colectividad. Tras las recientes informaciones que vincularían a miembros del partido en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres , dado a conocer por el exdirector de la entidad, Olmedo López, y el exdirector de riesgo, Schneider Pinilla. Mokic retiraba de la actividad política tras su último paso por el Congreso en el periodo 2018-2022, cuando el Consejo de Estado declaró la nulidad de su elección como senador, dejó plasmada y sumisiva las razones por las que daba un paso al costado. Vinculadas con las acusaciones de López y Pinilla a Carlos Ramón González, titular de la Dirección Nacional de Inteligencia, Sandra Ortiz, hoy ex consejera para las regiones y del presidente del Senado, Iván Name. Después de analizar los recientes y escandalosos sucesos nacionales y analizar las denuncias de corrupción que han registrado los medios de comunicación en los últimos días, es evidente que muchos sectores de la Alianza Verde no han incorporado los principios que dieron lugar a la formación de la colectividad. Señaló Mokic en sumisiva, que fue considerada un duro golpe para las bases de esta representatividad que sigue siendo parte de la coalición de gobierno. En consecuencia, siguiendo los preceptos éticos que han sido el fundamento y la bandera de mi vida, he decidido retirarme del partido. Agregó el exmandatario distrital de 72 años, que llevó los destinos de la capital de la república en dos periodos, 1995-1997 y 2001-2003, y que fue candidato a la presidencia en 1998 y 2010, la segunda de ellas bajo la bandera del Partido Verde, en la que incluso estuvo en segunda vuelta junto a Juan Manuel Santos. ¿Qué más dijo Taras Mokic de su renuncia al partido Alianza Verde? En su comunicación que causó un gran impacto en las redes sociales, Mokic indicó que espera que los mencionados por los dos exfuncionarios de la unidad puedan dependerse de las acusaciones en su contra. No obstante de contarlo que es momento de marcharse de un partido que no lo representa, ante la delicadeza de los señalamientos contra los miembros de la colectividad que, en la actualidad, se encuentra fraccionada en su interior. Si bien espero que los involucrados puedan dependerse en las condiciones que establece el Estado de Derecho, considero que la gravedad del un denunciado hace que mi participación en la colectividad sea insostenible, expresó el veterano político, retirado de la actividad pública y dedicado a luchar contra la enfermedad de Parkinson que lo queja desde 2010.